Doctor Julio Oliva Granadino, personal docente, personal académico, alumnos, alumnas de la Facultad de Derecho y de la Escuela de Relaciones Internacionales, invitados especiales, amigos y amigas. ¿Qué hace un vicepresidente en la Universidad Nacional o, por qué no decirlo, qué hace un candidato a la presidencia en la universidad? Primero quisiera compartir con ustedes que cada vez más en mi calidad de maestro, de docente, no de docente universitario, sino más de docente de la escuela básica. Pues es importantísimo, si se piensa en que la educación, la educación como sistema, como sistema público, es el fundamento de una sociedad. Sin educación no hay progreso, sin educación no hay conocimiento, sin educación no hay crecimiento económico, sin educación no hay un desarrollo civilitario de la sociedad. Por lo tanto, para comprender esa apuesta que ha tenido este gobierno, de convertir la educación no en una mercancía, sino en un derecho, derecho que tienen todos, todos los ciudadanos y ciudadanas en El Salvador, el derecho a la educación. La educación es, lo más importante es, la vinculación, la relación con el conocimiento de la realidad de la universidad. He tenido, con esta es una tercera oportunidad, he estado en otros actos acá en la universidad, pero son tres eventos que yo he tenido la oportunidad de intercambiar. Recuerdo en la escuela de periodismo que uno de los libros que he escrito, que se llama el primer libro, El sueño, el sueño se escribe la vida, lo utilizaron para ser un documento de estudio. Y sobre ese libro ellos discutieron, analizaron, crearon grupos. Y después tuvimos aquí un conversatorio sobre la importancia de que es, de que desde joven no se puede vivir sin tener ideas, sin tener ideas, sin tener ideales, sin tener sueños. El joven que no sueña, no está muerto, porque ustedes deben tener aspiraciones, enormes aspiraciones. Y lo más importante es que esas aspiraciones las deben de llevar a ustedes a comprometerse a que esos sueños se hagan realidad. Yo les explicaba mi vida alrededor de ese libro, que partió de la búsqueda de lograr un país con más libertades, un país más democrático, un país donde, pues, aunque pensáramos diferentes, pudiéramos convivir. Y fue una experiencia muy valiosa, recogí aportes de los grupos muy interesantes, que me dieron una visión de cómo están viendo los jóvenes el futuro de El Salvador, y el compromiso de la juventud con el desarrollo de nuestro país. Y hace pocos días tuvimos aquí un intercambio, un conversatorio con las autoridades de la universidad y también con todo el staff de decanos, vicedecanos, docentes, profesores, gremios de trabajadores, gremios de estudiantes. Y hicimos un intercambio y realmente el centro es la preocupación de convertir a la universidad en lo que ha sido. La universidad en la historia de El Salvador ha sido el centro de cultura por excelencia, el centro de creación del pensamiento libertario de nuestro país. Y alrededor de eso se discutió, se discutió la necesidad de un proceso de transformación administrativa que hiciera que el proceso administrativo también se adecuara a todo este empuje que necesita la universidad. Se habló mucho de apostarle a una universidad del conocimiento, que tenga como centro las ciencias. Y cuando hablamos de ciencias, no sólo de las ciencias exactas, sino también de las ciencias sociales y de las ciencias humanistas. Porque también las sociedades a veces han convertido el conocimiento más en el conocimiento de las ciencias exactas, que es importantísimo, pero no puede describirse las ciencias humanísticas, que hacen que la ciencia esté en función del ser humano. Porque la ciencia puede estar en función del enriquecimiento personal. Pero eso no abona a un país. Por eso también la parte humanista es fundamental. Y la parte también de las ciencias sociales son fundamentales. En la creación del conocimiento. Porque sólo integralmente se pueden encontrar los nuevos retos. Es decir, ustedes están en un momento de la historia que presenta nuevos grandes desafíos, nuevos grandes retos. Y por lo tanto deben de estar ustedes en la adquisición del conocimiento, los conocimientos más avanzados de la época. Para que también puedan integrarse a esa sociedad que también está sometida a esos conocimientos. Por ejemplo, el derecho internacional. Ahora el derecho internacional está sobre la base también de ciertos principios de política internacional, como la libre autodeterminación de los pueblos. Pero también en América Latina se está creando una nueva relación. Una nueva relación entre los países. Que es más solidaria. Que es más de la búsqueda de integración. El fenómeno de integración requiere también de que las ciencias sociales se adecúe también a los fenómenos de integración. Yo le he vivido la experiencia que he vivido con la integración centroamericana. Todavía no nos integramos como ciudadanos. La integración está más centrada en el tema económico, pero no en la integración del conocimiento. Todavía hay barreras entre países para el ejercicio del conocimiento. O sea, que ahora que se está pensando en la creación de una América Latina propia, América Latina y Caribeña, ahora que yo participé en este evento de presidentes de América Latina y el Caribe, la CELAC, ahí están discutiendo el proceso de intercambio y de cooperación, no sólo desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista de conocimiento. América Latina ahora está creando conocimiento, está creando centros de investigación avanzadísimos, pero están impregnando al ser humano mayores valores, pero también le están impregnando mayor valor agregado a los recursos naturales que tiene un país. Entonces lo que estamos planteando ahora es que estamos en un nuevo momento histórico, un nuevo momento histórico que requiere de todo el conocimiento, saber que ustedes que pasan por estas aulas van a tener la oportunidad de formarse y saber integrarse a esa nueva sociedad. Porque ustedes aquí van de paso, van de paso. Estos van a ser los profesionales del futuro, y van a ser los que van a tener que decidir los destinos de este país. Y en la medida de que se les provea de los mejores conocimientos, ustedes van a estar en mejores condiciones de integrarse a esa nueva relación que hay ahora entre la sociedad y el ser humano, y el ser humano y el conocimiento, y el conocimiento, el desarrollo, el desarrollo de nuestros países. Esa reunión, yo les quisiera decir que todos los rectores, todos los entidades de las universidades, están totalmente puestos en esa visión. O sea, hay una total voluntad de todo el cuerpo docente, directivo, administrativo de la universidad, de responder a esos nuevos retos. O sea, ahí tiene que ver el tema del Estado. Es decir, si el Estado no proporciona los recursos adecuados, también la universidad se ve limitada. Y hace lo que puede. Y hace lo que puede con los pocos recursos que tiene. Entonces tiene que haber una estrecha relación entre el Estado y entre, en este caso, la universidad nacional, que es la universidad pública del Estado. O sea, nosotros tenemos un sistema público que va desde la educación básica hasta la educación superior. Pero también el Estado tiene que invertir más en educación. Y tiene que invertir más en la educación superior. Es la que está más necesitada. Y es donde si nos medimos las oportunidades para los jóvenes, ustedes son, perdonen que se los diga, son privilegiados. De tener la oportunidad de accesar a la educación superior. Hay cientos de jóvenes que no pueden, no pueden accesar a la educación superior. Solo de un 100% que entra a la universidad, que entra al sistema público, solo un 24% tiene oportunidad de accesar a la educación superior. Eso no puede ser en este país. Si realmente queremos que este país se desarrolle, necesitamos hacer mayor inversión. Mayor inversión. Y en muchos países, pues entre el gobierno y la universidad nacional, hay una comunicación y una relación cuida. Aún los presidentes, los presidentes permanentemente visitan la universidad y convierten en el centro de la universidad, en el centro de debate, en el centro de discusión de los principales problemas que tiene el país. Creo que eso debe ser. Yo cada vez voy comprendiendo más. Primero por mi calidad de docente. que tenemos que convertir a la universidad nacional verdaderamente en el centro de generación de cultura, en el centro de generación de conocimiento, y en el centro que siempre ha sido el centro de generación de pensamiento libertario, de pensamiento progresista, y de pensamiento que permita responder a los grandes retos que tiene el país. Por eso también, pues, estar acá como candidato es asumir el compromiso de, al llegar a la presidencia, de establecer una relación más estrecha con el nivel superior de conocimiento. Ustedes saben que el país atravesa por grandes temas polémicos. Uno de los temas polémicos que ha habido ahora, recientemente, ha sido el tema de los que estudian el derecho constitucional, el enfrentamiento que ha habido entre la asamblea legislativa y la sala de lo constitucional. que podríamos decir de que la sala de lo constitucional, pues, ha avanzado ahora a responder rápidamente a las demandas de los ciudadanos y, además, a sacar una mora que tenía de los años anteriores y los temas, los debates, los discuten que cada vez sus resoluciones son resoluciones que meten a la sociedad a una polémica, porque son resoluciones que están basadas en una interpretación del derecho a partir de la constitución y a partir de una interpretación. pero también el arrogarse a mandatar a otra institución como es la asamblea legislativa, uno se pregunta ¿de dónde queda el principio del equilibrio de poderes? Es decir, la constitución le da mandatos a la asamblea legislativa, le da mandatos al poder ejecutivo y le da mandatos al poder judicial. Entonces, esos son fenómenos nuevos que hay que analizarlos, hay que analizarlos, hay que discutirlos, que son, deben ser elementos de discusión como ustedes que son, que tienen que ver con todo el tema del Estado de Derecho y la búsqueda del ideal, pues del Estado social de Derecho, pues debe ser la búsqueda de todos nosotros. O sea, que la misma, el mismo desarrollo de la sociedad. ¿Ustedes hacen estas reflexiones iniciales? Porque creo que el reto que tiene la universidad y la facultad de Derecho es una, son nuevos, son nuevos y como nuevos tenemos que enfrentarnos, teniendo una base de conocimiento, pero tratar de entrar a opinar y debatir también sobre esos temas. por ello yo quiero felicitarles este día porque esta semana la Universidad de El Salvador está de fiesta, así lo veo yo, primero por celebrar 172 años de haber sido fundada y segundo porque se inicia un nuevo ciclo de clases, se han incorporado a sus tareas escolares los alumnos de activo ingreso para continuar sus estudios universitarios y algunos otros para concluir su educación superior, pero también las aulas universitarias reciben en esta semana a los nuevos bachilleres jóvenes que han concluido su educación media y vienen con todas las energías para iniciar una nueva etapa de su educación para que un día salgan de esta sala magnas como nuevos profesionales para todos los alumnos los de antiguo y los de nuevo ingreso y mejores deseos para este ciclo educativo sea de mucho provecho creo que se merecen un aplauso estimados profesores queridos estudiantes la historia de la universidad de El Salvador es la historia de la lucha del conocimiento contra la opresión de la verdad contra el activo de la ignorancia es el camino forjado de hombres y mujeres que apostaron sus vidas por el preciado valor de la libertad por conquistar la cultura como reza el lema instaurado bajo el rectorado del abogado y filósofo Cervellio Navarrete hacia la libertad por la cultura una cultura y educación conseguida por los universitarios a través de la historia con lucha sangre y fuego no es casual que la universidad como ya lo decía el señor rector de la universidad de El Salvador haya sido objeto de varias intervenciones de las dictaduras militares anteriores simple y sencillamente por no estar de acuerdo con un sistema de injusticia social y económica instaurado desde la colonia y que aún sigue siendo bandera inclaudicable de los opresores todas estas condiciones de injusticia social y sobre todo en mi carácter de educador nos llevaron a muchos a tomar en los años 60 la decisión de incorporarnos a la lucha en contra de las dictaduras militares que pretendían mantener al pueblo bajo el yugo de la ignorancia es por ello que nos incorporamos a luchar por conquistar mejores condiciones sociales y económicas no para el beneficio de unos pocos sino para la mayoría de la población destacar el carácter histórico que tiene esta universidad la universidad del pueblo quien aportó sangre y sacrificio para edificar una patria diferente en donde todos tengamos el derecho de aspirar a condiciones de vida dignas planteadas en la constitución de la república la deuda de sangre que tenemos con la universidad es insaldable porque fue la semilla para cosechar el país diferente libre de opresión más justo y democrático debemos a la universidad el haber sido madre nutria de nuestras ideas libertarias fue precisamente en las aulas de la facultad de derecho en donde se formó Faraundo Martín Luna y Zapata y nuestro recién fallecido líder Cafí Jandas teórico de la talla de los doctores Sarbelio Navarrete Reinaldo Galindo Pol José María Méndez Guillermo Manuel Lungo y muchos otros como educador estoy convencido que solo un país que le apueste a la educación a la cultura al ser humano en términos integrales podrá salir adelante y lograr que sus ciudadanos alcancen un mayor y mejor nivel de vida estimados jóvenes cuando se habla del proceso educativo se ve que debe impulsarse en El Salvador estamos refiriéndonos a que debe ser algo integral que debe revisarse los planes programas y acciones en todos los niveles educativos incorporando en este concepto a la niñez con la con el programa de educación inicial en cada nivel debe de dotarse de los recursos humanos técnicos tecnológicos y financieros que hagan posible el cumplimiento de metas del proceso educativo en el pasado la educación no se le daba la importancia que tiene se veía la educación como una mercancía los resultados los encontramos en el bajo rendimiento escolar las bajas notas en las PAES las grandes dificultades que afrontan los estudiantes cuando ingresan a las universidades pero no son los malos estudiantes ni los malos docentes eso es producto del deterioro que año con año fue sufriendo el proceso educativo en el gobierno del presidente Funes la visión se ha cambiado se ve la educación no como objeto de lucro sino como un derecho humano como una necesidad de la población en tal sentido se han implementado programas como la educación inicial la escuela de tiempo pleno el vaso de leche se ha mejorado el programa de alimentación escolar se ha mejorado la infraestructura escolar la condición educativa de los maestros mejorándoles igualmente su situación económica y otros programas y planes que han permitido lentamente ir recuperando procesos que se habían perdido hemos estado trabajando cuando fungía como ministro de educación hemos estado trabajando con la universidad elaboramos un proyecto de cómo resolver el problema del primer ingreso y lo que veíamos era la de diversificar la universidad trasladar la universidad a los departamentos para que también pudieran tener oportunidades la mayoría de jóvenes ese proyecto tuvo un cambio en el sentido de que se le ha dado ahora prioridad a la educación técnica superior y el proyecto es la de creación de institutos tecnológicos superiores en varios departamentos que ya están esos proyectos en camino en camino ¿por qué creemos que eso da más oportunidades? primero porque está más adecuado a la necesidad de la región que saben Aguachapán tiene una geotérmica y allí necesita recursos humanos para atender todo el tema de la creación de energía a través de la geotérmica Morazán es un país es un municipio de turismo y además un municipio agrícola entonces ahí los recursos tienen que ver con toda esta demanda entonces eso hace de que los jóvenes que terminan sus estudios de bachiller puedan optar a una educación superior técnica y además tener la oportunidad de insertarse en la vida productiva en el lugar hay que dotar de infraestructura ya los programas están elaborados pero eso va a ser que va a resolverse una gran parte del problema del ingreso de la universidad central ya que esa demanda va a ser mucha de ella absorbida en los departamentos también hemos estado trabajando en un proyecto que también ya está elaborado que es todo el problema de investigación de innovación de ciencia que va a requerir también va a requerir también de la adecuación de todo el estado de derecho a esas nuevas situaciones que se van generando con la creación de nuevas tecnologías para el desarrollo del país sabe que se está encaminando a lograr eso que les decía yo que vi en esta reunión de la CELAC la reunión de la CELAC no sólo habla de cooperación económica nosotros buscamos a Japón buscamos a estos países para que nos den dinero para nuestro proyecto sino de intercambio de conocimiento intercambio de centros de investigación intercambio en centros de de innovación y darle al país la posibilidad de que pueda contar con los recursos adecuados para este nuevo desarrollo social que necesita el país por ello yo quiero decirles que aunque eso se ha hecho falta mucho por hacer pero este es un proceso en el cual todos y todas debemos participar alumnos maestros instituciones educativas gobiernos locales y gobierno central la Universidad de El Salvador estamos claros tiene muchas falencias ustedes la conocen la viven le falta infraestructura le faltan docentes le faltan bibliotecas de dotarse de las últimas tecnologías del mundo moderno le hace falta un presupuesto adecuado que le permita atender a los estudiantes con todos los elementos necesarios para una buena educación que le permita hacer investigaciones en provecho para el país y así poder graduar profesionales directos ya tenemos por delante el nuevo gobierno que le dé continuidad a este proceso de cambio tiene efectivamente que volver sus ojos a la educación superior y especialmente a la universidad nacional para dar respuesta a todos estos problemas porque no de nada sirve el involucramiento de ustedes de nada sirve el compromiso de las autoridades si no tienen ustedes los recursos adecuados los recursos adecuados para mejores instalaciones para mejores bibliotecas para mejores acceso a tecnologías de información y además dotar también de buenos docentes que pueda desarrollar toda esta actividad o sea que también ese es un compromiso que tenemos lo que estamos pensando en conducir a este país de que no podemos progresar no podemos desarrollarnos si la educación superior sigue estando sin el respaldo y sin el apoyo del gobierno por ello jóvenes estudiantes de este más en los centros de estudios no pueden estar ajenos todos a ese proceso deben incorporarse activamente en el quehacer de la universidad en el quehacer de la sociedad deben ser partícipes activos de ese cambio deben de promover y luchar porque los cambios en la universidad y en el país en general se ven deben de tomar conciencia de que todos los días es una oportunidad para prepararse en el papel que en muy poco tiempo les tocará desempeñar ya que serán ustedes los que en muy poco tiempo tendrán en sus manos la rienda del país y tendrán que tomar decisiones trascendentales que marcarán la vida de los salvadoreños y serán responsables del bienestar de los ciudadanos y el progreso de El Salvador en esta etapa del proceso democrático que hay en el país los abogados los estudiantes de derecho las facultades de derecho de las diferentes universidades tienen mucho que opinar sobre los acontecimientos que hemos estado viviendo por lo cual yo les invito a que participen activamente en los diferentes foros seminarios y en todos los espacios donde se discuta la discusión es sana el debate es sano es necesario es necesario y más cuando se debata la realidad nacional es cuando se debate el rumbo del país ustedes tienen que ser escuchados pero que para para que puedan ser escuchados deben de participar en ese espacio deben de hacer sentir su voz por ello cuando se analiza la realidad nacional y el rumbo del país ustedes lo deben de contrastar con la forma de vivir de los salvadoreños y tomen ustedes sus propias decisiones es decir los invito a que juntos todos y todas las salvadoreñas construyamos el buen vivir el presente y el futuro del país está en sus mentes y corazones hagámoslo realidad para finalizar les quiero comentar este día a las 5 de la tarde en las instalaciones del centro de ferias y convenciones mejor conocido como la feria internacional haremos el lanzamiento de la consulta nacional del diálogo país por el salvador que queremos que queremos y la educación no debe de faltar y la educación superior debe de tener y ustedes deben de asar su voz y aprovechar esos espacios así que quiero aprovechar también para invitarle a esa consulta nacional de diálogo país por el salvador que queremos ya que será la base del plan de gobierno que estaremos impulsando como candidato del FMLN a partir de junio del 2014 en esta consulta se pretende escuchar a todos los sectores sus necesidades sus inquietudes sus propuestas de solución a los problemas nacionales y de común acuerdo definir las estrategias cómo enfrentarlas a esta actividad están cordialmente invitados allí los espero para que continúen platicando sobre los problemas que afectan a la sociedad salvadoreña especialmente a los jóvenes muchas gracias por su atención muchas gracias al profesor Salvador Sánchez Serén vicepresidente de la república del Salvador por su conferencia a continuación hasta ahí el discurso